¡Hola, Granates! Desde el Pontevedra Club de Fútbol os deseamos unas felices fiestas. Esperamos que paséis una feliz Navidad, rodeados de vuestros seres queridos. Gracias por estar siempre con nosotros, en los buenos y en los malos momentos. Os deseamos mucha salud y mucha felicidad. Para hacer de esta temporada un año mágico. En todos los campos a los que viajamos, siempre hay Granates apoyándonos. Sea donde sea, siempre estáis ahí. Por un 2024 cheo de éxitos, no que se cumplan todos los vosos objetivos. Deseamos un feliz Natal y un próximo ano nuevo. Ven de el Pontevedra Club de Fútbol deseamos vos una feliz Navidad y un próspero ano nuevo. ¡Uf, mister, eso es muy serio! ¡Uf, mister, eso es muy serio! ¡Uf, mister, eso es muy serio! Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. ¡Belén, campanas de Belén! ¡Belén, campanas de Belén! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Sí, Belén, sí, Belén, voy camino de Belén! ¡Sí, Belén, sí, Belén, voy camino de Belén! Ya vienen los reyes con el aguinaldo, ya le traiga el niño.